Una promesa Así, así eres tú Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú El fuego de mi hogar Eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Toda mi esperanza eres tú Eres tú Eres tú Algo así eres tú Algo así eres tú Como el agua de mi fuente Algo así eres tú Algo así eres tú Mi paz Mi paz Algo así eres tú 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 Algo así eres tú